No quiero ser el club El club, ya ves tú que me da Bueno, mil pavos te da, te da mil pavos Chicos, una cosa más Una cosa más, no por nada Código Ray Bacon, ¿no? Código Ray Bacon, ¿o no? Cracks Ojo el pass, ahí está Repaso el pass a la tarde, chicos, enseguida Y lo vemos, y lo vemos, cracks Lo vemos, ¿ok? Mirad Yo no sé, ahí está Gente Jones Nada interesante Bueno, pavos, tal cual Pantadas de carga A barrer Míralo Lo vez, no, el barrendero Ok, más, más, más Música de bajar, ahí está Música épica del evento Ha estado guay, ¿no? Ha estado guay La mochila Arcos y flechas No, flechas solamente Pavitos Otra mochila Ah, es de misión esta, ¿no? Es de misión Ah, mira Epa, te fuiste, Ray Te fuiste, te fuiste, te fuiste Tom Raider Lara Croft Ay, perdón Ray Ahí está Mírala ¿Tiene más estilos? Sí tendrá, ¿no? Más estilos, creo que sí A ver Ahí está, ahí está Los picos de Lara Croft También Esto Bueno, esto aquí Gratis, ¿vale? Que te encuentro en el pase batalla Perdón Que la lío siempre Ahí lo veis, ¿no? Ok Aquí esto Ojo, eh Esto ninja, ¿eh? ¿Sí o no? Ninjetti Ok Más pavitos A la delta De paracaídas Está guay Eso está guay Y aquí Otra skin más Lara Croft 25 aniversario Anda Me mola También esto Me mola, eh Más skins De armas Ahí está Muy bien Otro pico Con motosierra Muy random Esto muy random Sinceramente Súper random ¿Sí o no? Otra mochila más Que es de misión ¿No? Esto Completa misiones Para desbloquear Instantáneamente El agente Jones En su gesta Por salvar La realidad Vale Bueno Tarana Tarana Ahí está Y dale Ray con el botón ese Lo voy a sin creer Perdona, chicos Tarana Ahí está Skin de Fortnite ¿Es mola o no? Esta skin A mí mola, eh Esta va Ahí, tío Esta va A la delta Ok Y ojo El de las cartas Míralo Logan El mago Bravo Otra mochila por aquí Guay Más papitos A la delta Perdón Y ojo Está guapa esa skin, eh Armadura X No, X Extinción Se llama Está guay Está guay Está guay Esa skin Me ha gustado, me ha gustado A ver Más picos Normalito Skin de armas Está guay Musiquita Guay Normalita O sea Lo vimos A la delta Normal Normalita Sinceramente O una mochila De un pergamino Extraño Muy bien Felicidades Unas ¡Ey! Estaba la montón Esa estela, eh Estaba esa estela, eh ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? ¿Cuánto pesa? 12 gigas pesa en Swiss Mirad Raz Se llama Raz este, eh Vale, normal No me mola mucho Me mola más la evolución de esta, ¿no? El otro estilo Este es que también mola Míralo Creo que solo es de él, ¿no? Solo es de él, creo Creo que sí Otra estela ahí En plan meteorito, ¿no? Bueno, está bien La mochila del huevo ¡Oh! Vale, vale Se viene Se viene el pollo Ese pollito Ahí está, chicos Eskin del pollo Mírala Mírala De hecho, aquí hay cosas No, para mostrarla A ver un segundo Recompensas No se ve aquí No se ve, no se ve Luego lo veremos Luego lo veremos Gesto El beatbox De lo vez, no Estupendo Aquí están Los picos De pollo Genial Estos me molan, ¿eh? La mochila Del pollo ¿Vale? Es un slurp, ¿no? En teoría Mochila, huevo Sorbete Ok Rarísima esa skin, ¿eh? Parece mucho esa skin De slurp, ¿no? Pero bueno Música Del evento Épica Guay Ala delta Del cuervo Alma alada Se llama Cuidado Y aquí más pavos Skins de armas Ok Así rápido Lo muestro Que al final Torda una hora En jugar Perdón Perdón La skin De raven Renacimiento Se llama Guay Mal Tampoco es muy espectacular ¿eh? Vale Eso se esperaba yo Un pico De una mano Perfecto ¿Esto qué es? Portal dimensional Que estilo también Atención My friends Pagamos O no pagamos esto Repito, insisto, ¿eh? Código Ray Bacon aquí, chicos Código Ray Bacon Para que no pase batalla Apoyáis un montón lo que hago Apoyáis un creador Vais aquí Poned Ray Bacon Todo junto Y ya está Lo pongo ahora Ray Bacon Todo el mundo igual, ¿eh? Todo el mundo igual, cracks Ray Bacon Sí, señor Ok, listo Aceptar Dale ahí El tick Verifícalo Verifica a Ray Bacon Por favor Le cuesta, ¿eh? Decían de poner Batman Y Superman ¿Quién decía eso? Eso serán rumores, ¿no? O alguien que empezó a decirlo Pero no, en teoría No hay nada de eso Eh, ok Vale Entonces El pase ¿Renta que piensas el pase Con el club? Creo que ahora sí O sea, renta Luego ya no Troste pase Pero también, chicos No sé yo No sé yo Ya lo hemos visto, Ray Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Let's go Eh Aquí, ¿no? Comprar No, Ray Otra vez, tío ¿Pero cómo lo compro? A la L Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Es aquí, supongo A ver Ahí Me uno un club Solo para este mes Y ya está Te incluye el El pasa, talla Así que guay El pack Club mensual No sé qué es Mil pavos Ok, bonificación La skin está Ok Esto renta Solo ahora Luego ya no Cada temporada renta Y ya está Pues me la pillo Eh A la A la Comprar A la iShop Ya está, ¿no? Pues cerramos A la X Cerrar, sí Ya lo tenemos, eh El club for nice Con el pase incluido Beneficios Todo esto Oh Lo voy a usar Por ahora, no Aceptar Quiero Lo del pase Pase desbloqueado Ahí estamos Lo equipamos Eso sí ¿Qué más? ¿Qué más me dan? ¿Qué más me dan? Eh, sí Ya me lo he equipado Sí Ojo al bucle Ojo al bucle Aquí del pase Vale Skin Yonesi Equipada Iniciamos juego, chicos Vamos a ver Primera partida Indirecto ¿Qué más? Moso por aquí Nada más Ahí está todo, ¿no? Misiones Ok Perdón, aquí misiones Vale Bueno Vamos jugando Ojo al mapa, eh Ojo al mapa Venga, va Iniciamos Partida Let's go Ya sabéis, chicos Código Ray Bacon Ahí está Os lo pongo ahora El código ¿Cierto? Ray pone código Ahí está Código Ray Bacon Así, ¿no? Ahora Venga Primera partida En directo Cracks A ver ¿Qué tal? Ojo Míralo Míralo ¿Dónde vamos? Ahora Al centro Clarísimo Para el centro Cracks Por ahí Muestra el pase A ver Campeones Os lo acabo de mostrar ahora Ya mostré el pase, chicos Es que Madre mía, eh Armas nuevas Por aquí Alguna nueva A ver Que lo busque Revolver es Bueno Es muy vieja ya, eh Empezamos Por favor 12 segundos Empezamos ya Es otoño, tíos Es otoño Aquí, eh ¿Por qué otoño? ¿Por qué otoño? Ahí estamos, chicos Vista aérea del mapa Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Voy para allá directamente, eh Voy a por la torre A ver cómo se ve esto A por la torre Despegamos en 3 2 1 Venga, let's go Mira la torre, tíos Voy para allá, eh Let's go A ver Se va a liar aquí Se va a liar muchísimo, eh Esto acabará Inestable seguro Pero segurísimo Ay, no hay cofres Así que paso, eh No hay cofres Así que paso Ir de ahí solo para que me maten Paso, eh Aquí hay enemigos, ¿no? ¿Eso qué es? Son malos, ¿no? Esos, sí Ojo, está duro esto, eh Tío, sin armas, no Aquí hay enemigos, eh Aquí hay enemigos Un segundo Hola, eh Quiero armas, ¿sabes? No es por nada Mira esto Ah, esto hay que hacer algo, ¿no? Ojo Lo recogí Hay que pillar 3, eh Hay que pillar 3 Ray Por fin Un arma, tío ¿Esto qué es, tío? Esta arma Con una pistola muy rara, ¿no? Cofre Menos mal Venga, va Ojo al menú Es nuevo el menú, eh Mira ese menú Mira ese menú Qué guapo, eh Normal Eh, yo quedo aquí, tío Yo quedo aquí ¿Me voy o qué? Bajando Yo qué sé, tío No sé qué es esto, eh Pero aquí hay muchos disparos, eh Hay que pillar materiales, Ray Te vas mal, además Ah, había un perro egipcio, ¿no? A ver, un segundo Voy a verlo ¿Hay que pillar esto? Sí Eh, 2-3, eh Ojo El último Misión cumplida Alright ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde estáis? Aquí hay enemigos, ¿no? En principio Si los hay, sí Lo que no los veo ¿Esta luz verde? Aquí hay alguien, eh El arco El arco Larquito Aquí hay alguien, eh Creo Aquí había alguien No puedo escucharlo Cuidado No vas solo Por aquí Este, este, este ¡Pum! En toda cara, Broston In your face Bebe ¿Esto qué es? Escoveta primitiva No tengo ni flowers Lo que es ¿No lo pillamos? No, no lo pillamos Otra kill Alright Esto que es, tío Uy, estoy muerto casi, eh Perdón Estoy un poco muerto ¿Me voy a durar un poquito? Vámonos, eh Vámonos Vámonos ya Voy sin escudos Voy sin nada ¿Esto qué es, tío? Su fusil primitivo What? Me lo voy a llevar No lo sé A lo mejor es bueno Aquí hay gente Cuidado, eh Vamos a buscarlo Están aquí abajo Están aquí, están aquí abajo ¡Ja! Lo remate sin querer Ojo Ojo esto, loco, eh Ojo esto My friend Venga Me curo un poco Escudito Y marchando Y esto lo pongo aquí en mano, ¿no? ¿Ya? Está mola, ¿no? En principio está mola Ha de molar este su fusil, ¿no? Creo que sí Mira, mejor así lo ponemos Un segundo Así, ¿no? No lo sé, eh Aquí no hayan flechas Mira, aquí hay una flecha La recojo Ay, se quepa ahí Ahí Perdón Ahí sí ¿Qué hago aquí? Yo también, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde voy? Súper boteado Esto ya Qué pena Raya por madera, ¿no? Un poquito No estaría mal Oh, peteos nuevos, es verdad Peteos nuevos A ver Pesca, 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 pesca Vamos a ver ¡Ese pulpo! Dale ahí Señor ¿Eso qué hace? ¿Explota o qué? ¿Mata? ¿Lo tiró por aquí? ¿Esto qué hace, tío? No sé qué hace Lo siento, chicos No sé qué hace este pulpo A ver ¿Qué hace esto? Eh ¿Dónde lo pone lo que hace? ¡Ah, no! ¡No! ¡Perdón! ¡Sal del menú! ¡Sal del menú, tío! ¡Sal del menú! No, me puse ahí Mirar cosas del pescado, tío Me puse ahí Me puse el pescado Nunca más, tío Un paso de pulpos Mira, se ha hinchado ahí de cosas Se ha hinchado ahí de cosas Me voy Ray con el pescado, ¿sabes? Va, Rayo, en serio, ¿eh? Vamos a jugar Un poquito mejor Let's go Iniciamos partida Me he desviado Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me han pillado ahí Empanado con el pescado Con el pulpo Muy mal, Rayo Eso es de Primero de Fortnite De Primero de Fortnite Es eso, pero bueno Ojo Hoy tengo entrega, ¿eh? Ojo, un paquete Tengo hoy Qué bien Qué bien, qué bien ¿De qué es? Ah, vale Del gato Te pescaron con el Pescado, Rayo Me han pescado con el pescado Me han pescado con el pescado Ahí le das Atención Vale, la aguja La aguja se llama eso Vale, vale Yo le decía El 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 ¿El ñordón? ¿Cómo lo decía yo? El churro El churro El churro Lo decía yo No sé, ahora me iré aquí Vale, me iré aquí atrás Tranquilamente Y ya está, ¿vale? A pantano Luego regreso por aquí O voy a A campo caligne No, voy a Voy a Voy a Voy a Y luego aquí ¿Vale? ¿Qué os parece? El plan Primero a setos Luego ahí El pulpo explota Ah, al dispararle ¿O qué? ¿Cómo va el pulpo? ¿Cómo explota el pulpo? ¿Hay que golpearlo? ¿Qué hay que hacer? No me lo han explicado No me lo han explicado, cracks Bueno, eso ya, chicos Son las No hay media, ¿eh? Ya O sea, cuidado O ganamos en la partida, chicos O no lo sé, ¿eh? Aquí reaccionando un poquito A lo que es el El Fortnite Temporada 6 En directo Con vosotros Fuerte like, ¿eh? Fuerte like, my friends Ahí nos vamos A setos Pero luego Paso por aquí abajo, ¿eh? A ver qué hay Estoy empaladísimo, tío Estoy empaladísimo Yo, yo me despierto Desde las 4 y media Para Para Vamos allá Chicos, los pases Sorteo En la descripción ¿Vale? Se va a sortear a la noche Ahora quitos Lo sepáis Si se gana quitos Ya está Vale Entro aquí, chicos Luego para allá, ¿vale? A ver la parte esta Otoñal Que han puesto nueva en Fortnite ¿Vale? Para otoño Como en el corte inglés Y a ver qué tal Aquí entramos ¿Hay gofres aquí dentro? ¿Hay gofres aquí dentro? A ver, a ver Si lo hay Resiento Aquí hay gente Aquí hay gente, eh Aquí hay gente, cracks El menú mola, tío ¿Eh? Aparte Ojo Ojo El crafteo El crafteo Sorteo que era bot, ¿sabes? Como tú, Ray Pero bueno Sorteo que era bot Como tú Esto es la experiencia, ¿no? Sí Poca, pero da Dale, 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 dale Eh, bien, ¿no? Dicemos la tienda Luego la muestra No os preocupéis Eso es lo de menos Porque vamos a hacer el pase, ¿no? Aviapotis Pero aquí hay más gente En teoría Ahora lo veremos, eh Aquí hay más gente En principio Venga Hay oro otra vez Es verdad Hay oro otra vez Vale, vale, vale Sigue el oro ¿Cómo que sigue el oro? Ah, sí Eso, que O sea, que Que sigue en el juego el oro Vale, vale Yo como lo sigo el oro Para arriba Está solo Ray Ahí está Lo veis, ¿no? Ey, 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 ey El arquito Están aquí ya, eh Están aquí, Ray Están aquí Pero no los veo ¿Quién tiró eso de las ganadas? Aquí hay un loco Pero no lo veo, tío No lo veo ¿Dónde está? ¿Quién lanza esto? Ya vendrá si quiere, ¿no? Yo qué sé Tío, aquí he ocupado Pero ¿dónde está, tío? El que lanza esto Como loco No lo sé, eh Estoy Hasta ahí Voy, voy, voy Por aquí, por aquí, por aquí No apunta, ¿no? ¿Está armado o qué? Otro más Otro más, yo qué sé Como peta no está armado Como peta bastante Ojo, no, no No recargues Que procedemos ahí Eh, Ray el manco Como veis, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Ray El arquito Bien puesto, Ray El arquito bien puesto Aquí Ahí está ¿Esto qué hace? Este arco Ah, este arco de gancho, ¿no? Quería ver un segundo Hace de gancho, ¿no? A ver Ah, no Es normal Venga, va Pillamos a un coche, ¿eh? Vámonos aquí Vámonos al... Ojo Queda mucho, ¿eh? Es un poco bot, ¿no? Un poco botes Un poco bot Un poco bot Sí, señor Vale, ya está Eh... Vámonos, chicos Vámonos Bás de munición Material No mucho Munición tampoco Vas muy bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Estoy en zona Así que guay Eh, la ganamos esto La ganamos seguro, ¿eh? Mucho bot Pero da igual Esto me lo digo también, ¿no? Sí Para casa Para el barrio Para el barrio, cracks ¿Haces directos en Twitch? Sí, cada día All day, all night Aunque a veces fallo Un poco Pero bueno Porque estoy ocupado Así que sí Síganme en Twitch también, chicos All day, all night En Twitch Estoy en... Estoy en... Estoy en YouTube, chicos ¿No puedes ver Donde estoy haciendo streaming? Estoy en YouTube, cracks Por favor Mirad Todo de restos por aquí Genial Bien, juntico todo Otra grande Vámonos aquí Ya voy mejor De... Bueno, no No voy bien De material, no Piede más, right Ya explotó un punto cero Sí Bueno, no No explotó del todo En verdad No explotó del todo No quiero hacer spoilers Pero ya lo visteis En mi vídeo, ¿no? De hoy Venga Quedan 29 players, chicos 4 kills 3 kills Pues lo que hay Vamos a irnos hacia aquí, ¿no? Y ya A esta zona nueva Sí, ¿no? Ya que estamos Hay que verla, hay que verla, hay que verla Y si puede ser, ganamos La partida Y de paso También pillamos el alto nuevo Claro que sí Right Esa experiencia ahí Que viene bien siempre Vale, hop Ok Nos piramos Ahí enfrente Nueva zona, ¿eh? Escucho por aquí Ruido de disparos, creo Sí Ya lo veremos Te estás rifando, Ray ¿Cómo que rifando? ¿Cómo que rifando, Ray? Es que me rifo ¿Qué rifar? ¿Qué es rifar? Que no sé qué es rifar, chicos ¿Cuánto cuesta una microSD? Está en la descripción Ahí lo veréis Cuánto cuesta Las que yo uso, vamos Paratísimas Paratísimas Mira, 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 mira Zona como fusionada con lo otro, ¿no? Un poco fusionado No aspecto aquí, ¿eh? Vamos a ver Vamos a comprar también Vamos a comprar A ver qué venden Vamos a comprar Con el compa Se pueden mejorar armas tal cual, ¿no? En el inventario hay una opción ahí de una R Que no sé para qué sirve No sé para qué es, a ver ¿Qué pasa? A ver una hamburguesa, crack ¿Qué vendes? ¡Oh! Me ha dado un hueso Me ha dado un hueso, crack Eh, ¿qué vale esto? Muy caro, ¿eh? No me diga al par, ¿eh? Ok Y... ¿Veis esto, chicos? Que se puede mejorar en principio, ¿no? Esto se puede mejorar con la R ¡Ah! Me queda mucho Y se mejora así a azul, ¿no? En principio Claro Ah, no, ya es azul Es azul, right Pero está carito, ¿eh? ¡Oh! Quedan dos Y lo suma y aumenta el daño Y esas cosas, ¿no? Daño no aumenta O sí aumenta el daño, no lo sé Ya lo veremos Venga, vámonos Vámonos A por más Hueso A por más hueso, cracks Me estoy durmiendo Es que es tardecito, ya Claro, en México es tarde, ¿no? Tardecito Aquí muy pronto, ya Ya es muy tarde, ya Es la hora La peor hora que puedes hacer un streaming Es hasta ahora Pero bueno Es lo que hay Lo posicionan ahora Y... Nueva zona Bueno, sigue igual Pero en plan otoñal Ya está Sigue igual Pero en otoño Cuidado Aquí hubo un bot, ¿eh? Aquí hubo bot Clarísimo Aquí hubo un bot Voy... Por ahora solo, sí ¡Oh! ¡A la meda! Torre guardia de los bosques Vale, vale, vale Torre guardia de los bosques Se llama esto Pero no lo pone ahí Ok Pero nueva zona Lo sepáis Nuevos edificios También voy por aquí ¿Lo veis? Nuevos edificios Es un plan Este ruido, tío Es un lobo, ¿no? Eso Aquí hay lobos, ¿eh? Aquí hay lobos Lo he escuchado Pero no lo veo, ¿eh? ¡Ey! Son cabalí ¿Dónde vas, cabalí? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde está? ¡Rato loco, tío! ¡Oh, el pollo! Me han dado pollo No, que vale el pollo O sí ¿El pollo mola o no? ¿El pollo mola o no? No lo sé Ojo a la zona, Ray Ojo a la zona Vete ya, vete ya ¿Estamos lejos? Hombre No, pero podría ser, ¿sabes? ¡Vámonos! Que te pida la zona Consigue hueso por eso, ¿eh? Ahora podemos jalar arma Ray Siempre igual Siempre la lías Y te hagas la comida Que te iría bien ahora, supongo Que pelea Que pelea Que pelea Mal, mal, mal Peléica por aquí cerquita En principio Me sigue a alguien, ¿no? Está aquí enfrente Aquí hay gente Cuidado Localizamos A la people A ver que no llego A ver que no lo veo Vete pa' acá Es un bot seguro ¡Muerto! Primera que le con arco No va muy bien, ¿eh? O sea Cuesta darle bien O sea, cuesta matarlo, vamos Aunque se podrá mejorar, supongo ¿No, arco? Claro, claro, claro Lo podría mejorar En principio ¿Esta qué es, tío? ¿Es un qué? Fuese primitivo Paso de pío No sé, lo pío Que fuese primitivo Es que es un poco raro, ¿no? Va con... Sí, no Bueno, no lo sé O lo pío y ya está No lo sé A lo mejor es malísima, ¿no? Esta arma Es que no lo sé Aquí hay gente, ¿eh? Hay gente ahí, hay gente Hay gente ahí Tras, hay gente ahí Tras Hay gente ahí, chicos Hay gente ahí Campeón Dame algo ¿Solo habéis amandado? Nada Hay un tío aquí, ¿eh? En principio Vamos a buscarlo Voy con poca municiones además Poca municiones No sé nada, rey Míralo, míralo Empezamos, tío ¡Ray! No No hay Espérate Soy manquísimo Voy a morir Voy a morir Estoy manquísimo en Fortnite, tío En serio Nada Es enorme No pasa nada A ver Pida un tío Qué bueno Es lo que hay Chicos Os muestro ahora La tienda Rápidamente Rápidamente Vamos allá La mostración De la tienda La zona Sí, la zona sí Ya está La zona no está allá Mirad Presencia primaveral ¿Por qué primaveral? Otoñal Si en todo caso, ¿no? Gracias Nadie quiere esto Pero gracias A ver ¿Dónde hay Fortnite? ¿Qué hay por aquí? Vamos a verlo Este fighter Es que ya ves tú Tampoco es algo Los cazadores ¿No? Ok Todos, eh Tal cual Muy bien Ya sabéis Lo que hay Está todo puesto Todo puesto para comprar Hasta Kratos está ahí Eso que era A nada Eh Más por aquí Snake Ace Todos Todos puestos, ¿vale? Nada nuevo En principio, creo yo No, ya está Ok Repasado ya El pase de batalla Y todo Creo que ya Me iré a trabajar Un poco Que son las Diez casi He de trabajar He de hacer cosas Nos veremos hoy Con más vídeos Y directos por la noche En Twitch Y ya está Ok Fuerte like Todo esto Puesto el evento A el que estás Jugando Sale el pase De la sexta Sí, claro Pero ya ha jugado el pase Ya ha jugado el evento Cracks Ya ha jugado antes My friends Fuerte like Nos veremos en el próximo vídeo Y también en riguroso directo Hoy Noche En Twitch Ok Y código Ravicon Para que manquíe menos Nos vemos Voy a trabajar En cositas Adiós